Música 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 una caricia de madrugada encarna con tus pechos mi nombre cerca de ti cerca de ti cerca de ti los perones, los ríos, las nubes, las montañas en la salida, en la salida, en la salida se puede sentir la voz de tu naturaleza en la salida, en la salida en la salida, en la salida un aplauso para tu naturaleza